Muy bien, pues buenos días o buenas tardes según sea el uso horario. Soy Paolo Lombardo, profesor de Ude Business School y responsable del máster en gestión y dirección de recursos humanos. Y para mí hoy es un gusto darle la bienvenida a Laura Pérez Martín, Iberia Talent Adquisition and Development Manager, o lo que es lo mismo, una de las personas responsables en todo lo que tiene que ver con gestión y adquisición del talento dentro de Alten, Spain. Alten es, como bien sabéis, una de las grandes empresas que a nivel mundial se dedica fundamentalmente al mundo de los negocios, dando apoyo y soporte a aquellas empresas que efectivamente mueven el mundo. Y hoy nosotros hemos querido que sea la propia Laura la que nos cuente un poco, en primer lugar, quiénes son, por qué hacen lo que hacen y por qué llevan más de 30 años de éxitos continuos y constantes. Y sobre todo, qué es eso del Business Manager, que se habla tanto dentro de este mundo en el que nosotros nos movemos y que efectivamente cambia a unas velocidades mayores que a las que probablemente las organizaciones estaríamos deseando. Y luego un poco, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, hablar de personas, de las personas que buscan las empresas, de cómo ellos consideran o gestionan el talento y todo lo que pueda de alguna manera ayudarnos para reforzar toda nuestra preparación, no solamente la formación que estamos desarrollando en la escuela, sino también como parte de nuestro programa vital y profesional. Así que Laura, bienvenida, gracias y por mi parte, pues todo oído. En el chat vamos a estar pendientes, las preguntas las vamos a gestionar al final, que vamos a abrir un espacio para efectivamente hacerlo, pero no dejéis de mandarnos vuestras inquietudes y demás. Prometemos este ser lo suficientemente preciso como para satisfacerlas todas, dentro de lo que aquello que sabemos. No nos preguntan el número de la lotería o cosas por el estilo, que eso, desgraciadamente, todavía no lo manejamos. Bueno, venga, bienvenida, Laura. Muchas gracias, pues, lo primero, Pablo, muchas gracias por esta presentación, tanto a ti como a todo el equipo de la UB. Y, bueno, bienvenidos a todos. Tengo el placer de abriros las puertas hoy y de, pues, bueno, ser esta persona que os explique un poquito más acerca de lo que llevo haciendo durante tres añitos y medio ya mi segunda casa, que es Alten. Entonces, pues, bueno, como le comentaba antes a Paolo, un poco la división, ¿no?, de esta charla a lo largo de estos minutos que vamos a compartir. Pues, en primer lugar, quiero presentarme un poquito más yo, quiero que sepáis quién soy, también un poquito más acerca de mi desarrollo en Alten. Después, poder comentaros un poquito más acerca de quiénes somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos. Como, bien decía Paolo, poder entrar un poquito más en esta figura, ¿no?, el Business Manager, que al final, pues, bueno, de cara a mi departamento, por así decirlo, es la figura, una de las figuras más importantes que nos encargamos de reclutar. Por supuesto, todas las piezas de la empresa son clave, pero el Business Manager es muy relevante para nosotros. Entonces, poder explicaros también a través de algún vídeo que han preparado nuestros compañeros de comunicación este perfil, poder abriros del todo nuestras puertas y que podáis ver algunos de los eventos que hemos venido realizando y algunas de las iniciativas que llevamos a cabo. Y después, por último, también por, bueno, comentar un poquito más entre nosotros, se me había ocurrido abrir un pequeño espacio para comentaros un poco más acerca de, pues, qué consideramos, por así decirlo, nosotros importantes en esta búsqueda de empleo, algún tipo de, desde nuestra humilde experiencia, mi humilde experiencia, algún pequeño consejo, ¿no?, a la hora de buscar empleo, realizar entrevistas y todo este proceso. ¿Vale? Pues, vamos allá. Como os digo, un poquito más acerca de mí. Bueno, yo soy Laura, como bien me ha presentado Paolo. Soy de Valladolid, me encargo de la selección actualmente, tanto de la parte de staff como de los business managers en Alte en Iberia, no solo España, sino también Portugal, desde hace recientemente, desde hace cinco mesecitos. Y yo en Alte empecé como una beca. Entonces, bueno, también me ha parecido interesante que veáis que a través de una beca, poco a poco, con mucho esfuerzo, evidentemente, he conseguido y la empresa me ha dado la oportunidad de ir. Entonces, me parece muy importante también reflejar este tipo de, bueno, oportunidades que se da por parte de una empresa. Como digo, evidentemente, siempre hay mucho trabajo detrás, ¿no? Pero, bueno, a día de hoy soy manager del departamento en el que entré, así que, pues, bueno, desde hace muy poquito, como digo, pero la verdad que muy contenta. Al final, quisiera que pueda compartir también un poquito más con vosotros, si os apetece, pues, también de cara a mi carrera, cómo termino en Recursos Humanos. A mí siempre he sido una persona que me ha preocupado mucho siempre en intentar buscar cuál era mi talento y enfocarme en él para en mi día a día poder tener un trabajo que realmente disfrutase. Entonces, bueno, si os interesa, quizás podamos tomar un poco más de este tema. Pero ahora sí que sí, entramos un poquito más en qué hacemos, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Alten, como veis, pues, bueno, en la diapositiva actualmente ya son 30 añitos que llevamos en funcionamiento en España desde el 2000 y globalmente desde hace 30 añitos. Tenemos dos líneas de negocio principales, que es toda la parte IT y de nuevas tecnologías y toda la parte de ingeniería. Entonces, al final, al fin y al cabo, lo que hace es proporcionar servicios a través de sus consultores, que son especialistas, bien en la parte de ingeniería, bien en la parte IT, a través de sus consultores para distintos proyectos, ¿vale? Actualmente estamos, las cifras generales, como veis, estamos en torno a 37.800 empleados, con más de 4.000 clientes y en más de 30 países, ¿vale? Como veis, tenemos una fuerte presencia en Europa, pero luego también estamos junto en América, como en Asia, Pacífico, Middle East y África. Como os comentaba, tenemos dos líneas de negocio principales. En grandes líneas serían estas. Quizás si nos vamos un poquito más al detalle, encontramos todas estas empresas maravillosas, diapositivas que han desarrollado en nuestros departamentos y de comunicación. Aquí, bueno, podéis ver realmente la amplia variedad de clientes con los que trabajamos. Como podéis ver en pantalla, son empresas que no creo que os suenen de poco ni os sean diferentes. Es decir, bueno, trabajamos desde un Orange, Telefónica, Airbus, Renault, Volvo, grandes empresas, proporcionando nuestros servicios a través, como digo, de estas personas, estos especialistas, junto a nivel técnico y tecnológico, distintos proyectos y distintos proyectos para la consecución de los mismos, ¿vale? También un poquito más a nivel general, pues bueno, que lo veáis quizás de una forma un poquito más visual. Nosotros a veces estamos aquí en España y nos sorprende hasta dónde estamos llegando. La verdad es que el año pasado, por ejemplo, fue un año complicado, pero este año estamos presentando cifras muy importantes y un crecimiento realmente sorprendente y realmente, pues bueno, están saliendo las cosas muy bien y seguimos creciendo, la verdad, a un ritmo muy interesante. Un segundito que he vuelto para atrás. Y ahora sí que sí, la posición, como os comento, del Business Manager en este contexto, ¿no?, de todos estos consultores, que al final es el profesional técnico, para nosotros el Business Manager, y ahora doy paso al primer vídeo y con esto voy a enlazar mi explicación, es nuestro perfil 360 en la compañía, ¿vale? Se van a encargar tanto del contacto con todos estos clientes que habéis ido viendo en las diapositivas y me voy desde un punto de vista, desde una, estar atentos al mercado, de ver quizás cuáles son las empresas potenciales que nos interesan, estar muy atentos, a ver qué puede pasar en el mercado, si sale un proyecto quizás interesante, pues oye, vamos a intentar ponernos en contacto y cerrar una reunión para entrar a explicarles cómo podemos ayudarles y ver qué proyectos a lo mejor están teniendo y cómo podemos llegar a una negociación, ¿no? Desde esta parte de desarrollo de negocio, prospección y contacto, ¿no?, con clientes, generar este vínculo, pasando por una parte de selección, de recruitment, acompañados por un equipo de selección y llevando también la parte de gestión de estos consultores, que son las personas técnicas que luego van a desarrollar el proyecto como tal. Así que si os parece, os comparto el primer vídeo y, en la parte de la semana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como veis, es un perfil bastante completo, por eso sí que es verdad que digo que en muchos aspectos es el músculo de negocio de la compañía, ¿vale? Entonces van a ser ellos los que están en contacto con el cliente, traen el negocio a casa, evidentemente cualquier empresa, cualquier punto de la empresa es fundamental pero el business manager asume funciones muy relevantes para nosotros desde como os decía, la parte de selección la parte de desarrollo de negocio y la parte de gestión de todos estos consultores. En definitiva tenemos, digamos en una misma persona concentrada un perfil muy dinámico que se va a encargar como os digo, de funciones vitales para nosotros y bueno, más adelante ahora os comento un poquito más qué tipo de perspectivas buscamos para este tipo de posición, pero como imagino todos estaréis pensando, es una persona o idealmente buscamos personas muy dinámicas, son muchos frentes abiertos muchas veces tiene que buscar la parte de desarrollo de negocio todo el contacto con cliente toda la parte de selección te permite también conocer todo esto, todos estos perfiles un poquito más técnicos evidentemente hay mucha formación detrás y a nuestros business managers les preparamos muy mucho y luego bueno, por último toda la parte de gestión para que todos estos consultores bien están desarrollando un proyecto cliente bien desde nuestras oficinas se sientan por supuesto siempre siempre acompañados porque al final son parte del equipo parte de alto al igual que todos simplemente comentar aquí una de las comparaciones que más le gustan a nuestros chicos y que después tenemos un vídeo de un compañero de una pequeña entrevista que le hicimos donde os cuenta un poco más acerca de su experiencia en Alten y su trayectoria nos decía y esta ya te digo ya os digo comparación no suele gustar mucho es como si fuerais a crear una pequeña empresa dentro de una multinacional lo que se aprende como business manager en Alten es brutal porque al final terminas teniendo todas las partes del negocio tienes que saber gestionar desde tu propia cuenta de resultados tienes el contacto con todos los departamentos transversales tienes que llevar a cabo negociaciones ir a cuentas con clientes que como habéis visto son bastante importantes y luego aparte la gestión de todo este personal técnico quizás un poco más acerca de la trayectoria os voy a dejar este vídeo ahora lo vemos un poquito más en detenimiento pero así como introducción os comparto también este pequeño vídeo Laura disculpa antes no tuvimos sonido ah ok no se escucha Laura Laura disculpa el vídeo tiene sonido porque no se escucha la primera parla no se escucha la primera parla no se escucha la primera parla el vídeo lo vemos él o Vale, genial Laura Dime Que no se escuche el sonido Vaya, era música Solo tiene música Lo importante lo habéis visto Porque está escrito Pero tanto este como el anterior Es solo música Es una música muy animada Pero bueno No salió el sonido, no me preguntes por qué Vale, gracias por avisarme Igualmente, pero nada, no os preocupéis Porque al final lo más importante O sea, todo lo Es música, el resto viene todo por escrito Vale, y de hecho Os lo repito por aquí Lo que viene a decir un poco es Toda la trayectoria que tenemos Totalmente pensada Para el business manager en Alten Y de hecho, muchas veces La gente nos dice No, un business manager Le suena como un perfil ya Con cierta responsabilidad Cierta expertise No es siempre así Para nosotros, es decir Muchas veces apostamos por gente Que tiene mucho potencial Que realmente demuestra Estas habilidades y estas ganas Que nosotros buscamos este dinamismo Y puede empezar Incluso como junior business manager Que sería un poco La categoría anterior A la de business manager Y podemos, ya te digo Empezar desde un primer momento Con una persona que no hace falta Que tenga tanta experiencia ¿Vale? Como veis, está totalmente definida Nuestra carrera Se puede comenzar como business manager Como veo sin tanta experiencia A medida que se va creciendo Pues bueno, se va aumentando En nivel de categoría Pasarían de un business manager Al experience business manager Después pasaríamos al coach business manager Que como su propio nombre indica Esta persona ya tiene ciertas responsabilidades Seguramente en su equipo Se incorpora el día de mañana Un business manager Va a ser esta persona La que se encargue Transmitir de todo este conocimiento Por eso también es cierto Que de fuera hacia adentro De la compañía Tradicionalmente Pues bueno Hemos apostado por incorporar Sobre todo business managers Y experience business managers Para que nuestros coach Y seniors Sean ya, digamos Lleven ya un tiempo En la compañía Y puedan así Enseñar a la gente Que se acaba de incorporar Pues bueno Ya con cierta expertise Y con cierto conocimiento De la empresa Porque ya lleven Un tiempo ¿Vale? Como digo El coach business manager Tiene ya tareas de formación Y ya la siguiente categoría Sería la del senior business manager ¿Vale? Cada uno de nuestros equipos Nosotros los business managers Los dividimos un poco Por líneas de negocio Normalmente Y por sectores Tipos de empresa Tienen a un senior business manager Normalmente Y luego bueno Una o varias figuras Dependiendo de la categoría Y él es la expertise De nuestros managers ¿Vale? El perfil que nosotros buscamos Y bueno Aprovecho un poco esto Para enlazarlo A nivel de perfil A nivel de currículum Como yo digo Es cierto que Al tener una empresa En cierto sentido Exigente Necesitamos Por así decirlo Para incorporar Un business manager Que tenga Grado finalizado Que sea en una carrera Bien de business Bien de ingeniería Y que tenga un master ¿Vale? Para ciertas posiciones Bueno Para todas las posiciones Tenemos un mínimo De un B2 de inglés Por ejemplo Aquí en España Para ciertas posiciones Depende del equipo En el que te vayas a incorporar Tu día a día Y demás Va a ser más o menos Importante Que tengas un C1 Y demás de inglés Pero el mínimo exigido Es un B2 ¿Qué tipo de personas buscamos? Buscamos gente Que le guste Toda esta parte De desarrollo de negocio Negociación Contacto con cliente Que sea gente dinámica Con muchas ganas Al tener una empresa Que aposta mucho Por el talento joven Pero sí que es cierto Que también Apostamos por gente Que le guste trabajar Y que tenga Digamos La decisión De crecer con nosotros Y de dar lo mejor De sí mismos Y esto es un poco El perfil Digamos que Que buscamos Al final es una experiencia Como digo Muy completa Porque te permite Tener una visión Muy global De la compañía La posición Del business manager Tratas tanto Con los departamentos Transversales Como digo Con el cliente Y también Con estos perfiles técnicos Que van a ser Los que desarrollen El proyecto técnico Como tal Y en definitiva Terminas teniendo Un crecimiento Y una visión Tanto del mercado Como de una empresa A nivel Y con una rapidez Muy importante Brutal Quizás luego Me podáis preguntar Alguna duda Aquí tenemos A nuestro compañero Pablo Aquí sí que me parece Muy importante Que le escuchéis Así que Investigar Cómo puedo Compartir El sonido Porque como os digo Aquí si no No va a tener Punto sentido No sé Quizás Cómo puedo Activar el sonido Vamos a intentarlo Y me avisáis Si le escucháis O si no Laura creo que es Porque tú estás Con los cascos Y por eso Quítalos un momento Venga Te lo agradezco Gracias Miriam Nada Haciendo prácticas Trabajando dentro de esta área Y bueno Poco a poco Poco en el conocimiento Y pasando por todas las etapas Y estructuras Dentro de esta parte de la emoción Que me acompaña Pasando de lo que es El primer Manager Por la parte de El manager Y finalmente pues Con la suerte Poderá disfrutar Y por último Es de la parte Para que es fundamental De la constante La acción Ya que Trabajo Es el cambio Que puede ser Fue lo que Pues acaba No importa La acción Y la constancia De que Un trabajador Sobre todo La acción Se necesita Más siempre Dentro de la sanidad Que es uno de los Que no Con su parte De la comunidad Que no Es una decisión Fácil Y demasiado Porque Estas empresas Me parece De una cantera Para De facturar Ya que Toda la responsabilidad De la compañía Es un impacto De todos De la banca De la fe En el marzo Global De lo que es Una empresa Como si decimos Es como que Es una gran compañía Ya que Tienes acceso A todo Lo que Se necesita Y por otro lado Creo que Es una empresa Es una empresa Y la Es una empresa Y silenciosa Y yo creo que así ha sido Ya que Ya Va a ser Al trabajo Bueno Espero que me volváis A escuchar La verdad La verdad Que Pablo Lo resume Estupendamente Pablo Sigue Nuestra Oficina Sigue Trabajando Como Senior Business Manager En Alten Es un Muy buen Ejemplo Del progreso Que se puede Tener Porque al final Él empezó Como Junior Business Manager Y a día De hoy Es Senior Business Manager Y tiene Un equipo Brutal De managers Y de consultores A su cargo También veis La edad De Pablo Es una persona Muy joven Pero sí que es cierto Que si algo le ha definido Es el esfuerzo Y el trabajo Que ha dedicado Yo la verdad Que he tenido la suerte De compartir Algún assessment center Que bueno Es para medir Un poco Las competencias De cada uno De los trabajadores Y fue un placer Porque realmente Se entienden Las cosas Pues De realizar Este tipo De actividades El assessment center Una actividad Que se realiza Para medir Distintos tipos De competencias Y como os digo Fue la verdad Que maravilloso ¿Qué buscamos? Cuando seleccionamos Como dice Pablo Pues bueno Muy importante Esta dinamicidad Una persona orientada A objetivos Que le guste Toda la parte De contacto Con cliente Busca oportunidades Que tenga ambición Que tenga ganas De crecer Y que quiera Realmente Generar Este crecimiento En esta dirección Uno de los valores Principales De Alten Y esto En el proceso De selección Es nuestro día a día Es la diversidad Y el apostar Por distintos tipos De perfiles Y personas Porque al final Sí que Como os he dicho Antes Somos exigentes En el sentido De la educación En el sentido De la formación Que han tenido A nivel de grupo Son requisitos Que se han establecido Pero El resto De oportunidades Que damos Una vez Tenidos en cuenta Estos requisitos Es totalmente Diverso Y se puede ver Como resultado En nuestras plantillas Como os decía Un poco Abriéndose Estas puertas A Alten Como empleados Pues bueno Yo creo que Este tipo de cosas Son muy importantes O por lo menos A mí siempre me gusta Compartirlo En mis entrevistas Y es que Una vez que Sois parte De Alten Tenéis acceso Desde una plataforma Como es El Aula Streaming Que tiene hasta 433 cursos técnicos Yo ahora mismo Estoy haciendo Un curso de Excel avanzado Estoy retomándolo Un poquito Así que bueno Son muy variados No son solo A nivel de programación Y demás Es cierto que hay cursos Muy técnicos Pero como os digo Son muy muy variados Aparte también Tenemos una plataforma De idiomas Que bueno Es más Para que La gente que quiera Que lo gestione Por así decirlo Como ellos deseen Con vídeos Y demás Es otro formato Pero luego aparte Tenemos profesores Y clases presenciales En horario de oficina Y bueno Tenemos profesores de inglés De francés Y de italiano Por lo menos En este momento Que yo conozco Porque Alten Bueno pues Aquí tenéis muchas Y muy distintas Opciones Y voy a destacar Las oportunidades profesionales Que te permite Asumir Una empresa Como Alten Nosotros hemos llegado A incorporar A business managers Muy jovencitos Que han llegado Por la parte Y me han dicho Laura es que acabo De tener una reunión Con el responsable De X empresa Multinacional Entonces bueno Creo que se da Una oportunidad Muy importante Al cliente joven Para realizar Este crecimiento Aprender mucho Y tener esta visión Tan global De una compañía Y quizás Me quede Por mencionar Alguna de estas Porque creo que Quizás me estoy pasando Un poquito de tiempo Y quiero tocar Otros temas El ambiente de trabajo Al final Pues bueno Es un ambiente Muy joven Muy dinámico Gente Muy seria Y cada vez Pues bueno Está muy enfocada En esta parte De seguir creciendo Y ser profesionalmente Hablando Cada vez mejor Día a día Entonces pues El ambiente de trabajo La verdad Que para mí En estos tres años Y medio Si tengo que destacar Algo Sería uno De los pilares Más importantes De Alten Somos por Sexto año Consecutivo Si no recuerdo mal Empresa Top Employer Y bueno Por comentaros También alguna De las iniciativas Que tenemos No lo voy a poner Porque es un poquito Más largo Y bueno Simplemente Miguel Ángel Nos cuenta aquí Una de las iniciativas Que hemos tenido Que era A través de Una aplicación A medida que Vas corriendo Pues Colaboramos Con una causa Solidaria Para que veáis También este tipo De iniciativas Que llevamos Por parte A nivel interno De desarrollo Otro de los ejemplos Que podemos poner Es las colaboraciones Con la Fundación ADECO Y distintas iniciativas Que tenemos Año a año Respecto a La diversidad De efectividad E inclusión Aquí veis una foto Con todos nuestros compañeros Que como veis Lo están pasando fatal No sé si podéis ver La segunda foto Pero a mí me encanta Esto fue en navidades También que hicimos Una pequeña hucha Para terminar De comprar Regalos Para distintas iniciativas Y bueno Aquí dos iniciativas Quizás Que me parecen Que me gustan Especialmente La parte de talento Pues bueno Reflejamos historias Dentro de la compañía Y aquí tenéis Por ejemplo A nuestra compañera Estefanía Compartiendo su pasión Por la repostería Y doy fe de ello Porque entra por la puerta Cada día Con tartas De este tamaño Y luego Por ejemplo Las iniciativas Del departamento De comunicación De promover Y reflejar El trabajo De parte De nuestras compañeras Porque al final Creo realmente Que es muy importante Ver cómo este tipo Quizás De posiciones Que tradicionalmente Han sido asumidas Más por Hombres Se sepa también Que se pueden asumir Perfectamente Por parte de mujeres Y que vean el reflejo En ellas Y que quizás Una niña que vea esto Vea que también Tiene la oportunidad Y que no piense Que es algo solo Para un hombre Que pueda haber También ser reflejado En ello Y querer crecer Hacia adelante En esta dirección Como os comentaba Ahora bueno Pues simplemente Compartir un poquito Con vosito Con vosotros Claves de la búsqueda De empleo y demás Este es el fin De la presentación A nivel de Alten Este es el correo En el cual Recibimos Pues bueno Los currículos En el caso Que los queráis enviar Para la posición En concreto De manager Alten Tiene en su página web Digamos Otra Otra vía Para poneros en contacto Para las posiciones Más técnicas Porque al final Los distintos proyectos Que realizamos Tenemos numerosas Posiciones abiertas Este correo Está más enfocado Para la posición Que yo os he presentado Que es la de business manager Que es en la que se enfoca En la que se enfoca Muy departamente ¿Vale? Y bueno Simplemente Por comentaros ¿No? Como decía al final Compartir quizás Con vosotros Ciertos Pues bueno Puntos que me parecen Interesantes De tener en cuenta En la búsqueda De empleo Y también Al realizar las entrevistas ¿Vale? En la búsqueda De empleo Yo creo que Siempre es fundamental Primero realizar Un proceso De búsqueda De investigación Es decir No coger LinkedIn Y empezar a aplicar A todas las ofertas Que veis O Sin digamos Un criterio Para mí me parece Muy importante Sentarte primero Y realizar Una pequeña investigación Tanto a nivel Empresas Que te quieres dedicar Hacer una lista De las 10 20 empresas Que más te llaman la atención Además en esta búsqueda Te vas a dar cuenta De cosas muy importantes Como pueden ser Evidentemente Hasta que no estás dentro No vas a saber Exactamente Qué es lo que a ti te gusta ¿No? Pero Sí que a lo mejor En esta búsqueda Te das cuenta De oye Pues yo me veo Más reflejada En una pequeña empresa En una startup O a lo mejor Me gusta más Lo que creo Que me puedo ofrecer Una gran empresa Entonces A través de esta investigación Y ir un poco moviéndote Te vas a ir dando cuenta ¿No? De cosas que a lo mejor Antes no tenías en cuenta Entonces Mi consejo Es que a la hora De buscar empleo Primero se defina Qué queremos Y en función de ello A lo mejor Se buscan 10 empresas Clave A las cuales Pues intentar Contactar Muy importante Si tenéis claro Qué tipo de empresa Creéis O la empresa A la que queréis aplicar Y el tipo de puesto No tengáis miedo De contactar A lo mejor A la persona Directamente O por lo menos Es un consejo mío A lo mejor Otra persona De recursos humanos Te dice Qué salvajada Pero a mí me parece Que no se pierde nada Y demuestra mucho interés El hecho de decir Oye Pues a mí esta empresa Me encanta He visto que esta persona Es de talent adquisición Voy a contactarla Y le voy a pasar Mi currículum Porque quién sabe ¿No? O de estas 10 empresas Me quedo con estas 5 Voy a buscar la forma De ponerme en contacto Y voy a enviarles mi currículum Y demostrar mi interés ¿Vale? También me parece Muy importante En la búsqueda de empleo El hecho de saber Realmente lo que uno quiere Y escucharse A uno mismo Acallar un poco Ese ruido Que llega de De tu entorno Tanto de amigos Como de las familiares ¿No? Que te dicen a lo mejor Cosas Que luego no se identifican Tanto contigo Porque al final Te vas a encontrar Situaciones Que te chirrían Y con las que no estás Realmente cómodo Yo en un primer momento Me enfoqué En la parte De desarrollo De negocio Y hasta que no decidí Que finalmente Quería entrar En recursos humanos Porque lo veía Muy difícil Porque yo no había estudiado A lo mejor Una carrera De psicología Y un máster De recursos humanos Me parecía imposible Entonces Sí que es verdad Que tienes Depende ¿No? De un poco El momento De cada uno Pero yo os animo A que hagáis un poco Esta labor De investigación No solo a nivel De empresas General información Sino también A nivel un poco interno De que realmente queréis Y siempre intentar Pues buscar El talento Que a mí Esto me ha tenido Obsesionada Mucho tiempo Y al final Creo que No es tanto Un talento único Como saber tocar Un instrumento O saber cantar Muchos no tenemos Un talento Tan identificado Y tan claro Una persona Bueno Hace poco He escuchado Por ejemplo Una conferencia Muy interesante Que comentaban Que el talento Muchas veces Se puede ver En lo que Nos es muy fácil Y lo que La gente A lo mejor Tus amigos Te dicen Oye pues esto Te da muy bien Y a veces Nos cuesta mucho Identificarlo Porque nos es algo Tan natural Y está tan Metido en nosotros Ni siquiera lo detectamos Entonces Pues bueno Os animo a que hagáis Un poquito también Este proceso De búsqueda Y lo más importante De todo El hecho de intentarlo Moveros Tocar puertas No tener miedo al no Y este concepto Me parece muy bonito De entenderlo Y si os quedáis con esto Ya me parece Un paso muy importante Que para mí Supuso Un cambio El hecho de Identificar El fracaso No era lo contrario Al éxito Y si te paras A reflexionarlo Es algo muy bonito El hecho de Que lo contrario Al fracaso O sea El éxito No es el fracaso Sino es No intentarlo Entonces Muchas veces Te paras a pensar Y dices No Mejor me quedo aquí Porque a lo mejor Lo intento Y fracaso No Es que si te quedas aquí Es cuando estás perdiendo Porque es que el fracaso Está en el camino Al éxito El fracaso no está aquí El fracaso está En el camino Al éxito Entonces Esta idea En el momento En el que la entiendes Te anima A intentar A tocar puertas Y a seguir adelante Y bueno A mí me parece Un concepto muy bonito De cara a las entrevistas Qué humildes consejos Les puedo dar Lo de muéstrate tal y como eres No es digamos Un decir por decir Cuando tú te estás mostrando Tal y como tú eres Estás permitiendo a la empresa Ver si realmente El día de mañana Tú vas a tener encaje En ese equipo En esa posición Y en tu día a día Entonces A veces Demostrando O mostrando una figura Que a lo mejor No es la que No es la tuya Te vas a encontrar Con que el día de mañana Eso no era realmente Lo que querías Entonces mi consejo Es que os mostréis Realmente como sois Para ello Es muy importante También La preparación De una entrevista Saber muy bien Qué tipo de empresa es Evidentemente La parte de información Es muy importante Pero también El hecho de conocer Qué queremos Y demostrar un poco Cómo somos nosotros Y de conocernos A nosotros mismos Para poder expresar Puntos fuertes Vamos a poder proporcionar A esta empresa En una entrevista No tengáis miedo A preguntar Es decir Hay dudas muy normales Y que demuestran interés Tampoco tenéis miedo De insistir Tengo muchos amigos Que me dicen Pero cómo voy a volver A contactar al entrevistador Si ha pasado una semana Voy a esperar Bueno pues es que A lo mejor un mensaje De una persona Los dos días De haber hecho una entrevista Reiterando su interés Que no te interés No se va a pensar Que es un pesado O una pesada Entonces bueno Simplemente esto Y algo muy importante Es que si no sale bien Y se os terminan Diciendo que no En un proceso de selección No os lo toméis De forma personal Porque esto Termina agotando Cuando estás en la búsqueda De empleo Y te empiezas a recibir Nos y nos Y nos Y piensas que hay algo mal Contigo Es que te termina Desmotivando Y al final Pues bueno Es un proceso muy complicado Muy difícil Pero a medida de lo posible Intentar razonarlo Y yo al final Muchas veces lo explico Yo no decido Aparte de que yo No tomo la decisión final Normalmente La persona que termina Siendo seleccionada No es porque sea mejor O peor que otras Es porque en ese momento Encaja mejor En ese tipo En el cual Se necesita una persona Yo por ejemplo Hace poco Hace unos meses Tuve una entrevista Con un chico Para una posición Del departamento financiero De mi empresa Y este chico Era muy despierto Muy dinámico Quería hacer todo Venía con energía brutal Entonces Yo en mi departamento financiero Tengo gente Con otro tipo De personalidad Y sabía que esta persona A lo mejor Creaba una desestabilidad Entonces Cuando a través de preguntas Le intenté Hacer ver A lo mejor Encajaba más En una empresa Una startup Esto te permite Tocar distintos palos O incluso Como business manager Porque al final Tenemos distintas posiciones Esta persona Estaba recibiendo A lo que voy Esta persona Estaba recibiendo Muchas negativas Por partes De Que él me decía Me están diciendo Que no de todas Las entrevistas Que hago Que hago mal Digo Es que seguramente No hagas nada mal Sino que a lo mejor Tu personalidad En un departamento financiero A lo mejor No está encajando tanto Y encajas más En un departamento financiero De una startup De una empresa pequeñita Que vas a poder tocar Para los más distintos Al final vas a poder Aprovechar Toda esta dinamicidad Que tienes dentro Entonces Pues bueno En definitiva No lo toméis personal Es un proceso Es un proceso Muchas veces Muy duro Y difícil Así que Nada Por mi parte Simplemente quería compartir Estos detalles Entonces Ya estaría No sé si me he pasado Un poquito del tiempo Creo que sí Pero bueno Si queréis Ahora podemos Tomar Este tiempo Para resolver Las dudas O comentarios Que estén por allí Que la verdad No los he ido viendo Vale Pues nada En primer lugar Que creo Que ha sido Muy interesante Todo lo que nos estás Planteando Laura Y No voy a permitir Estos son los privilegios De ser El coordinador Del programa Y el presentador De la charla Y demás Y es la primera pregunta Y Cuando Hablamos De Juventud Casi siempre Hacemos referencia Al asunto Edad Pero en realidad También se vive La experiencia De aquellos Profesionales Que han venido Desarrollándose En una línea Y que de repente Por razones Varias Varias y variadas Deciden cambiar Radicalmente Este El caso vuestro Este Habéis Tenido la oportunidad De 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 Seleccionar Business Manager Que Entre comillas No son tan jóvenes Pero que sí Están dispuestos A la A la carrera Y empezar Como junior En una nueva Línea De trabajo Claro Esto al final Sí que es verdad Que normalmente Es un poco Complejo Porque al final Si una persona Tiene su trayectoria Empiece Quizás Aceptando las condiciones De quizás Un junior Y volver A pasar Por toda esta Parte de experiencia Se da En todas Ocasiones Pero al final Un poco Lo que intentamos Ver Sobre todo Desde Como te digo Desde el departamento Es más El hecho De una persona Que realmente Encaje con el equipo Y la necesidad Actual del equipo Entonces Por nuestra parte Al final Lo que hacemos Es un poco Comunicar A este equipo Que realmente Necesita Un nuevo miembro Y a la gente Que vamos Encontrando Entonces También el equipo Me describe Ciertas necesidades Y yo las encuentro No se está mirando Tanto a lo mejor Como tú comentabas El número Sino más El hecho De que encaje Realmente Con el perfil Por así decirlo Se necesita En ese momento En ese equipo Silvia nos pregunta Ajá Si Has hablado Sobre diversidad E inclusión Sobre cursos A través de Plataformas Dice Mi pregunta Va Mi pregunta Va De oportunidades Internal Mobility Es decir De Promoción interna Tanto a nivel Nacional Como internacional Es algo De lo que Si es algo De lo que También da soporte A sus empleados Muchas gracias Vale Pues mira Fantástico Que agradezco Un montón la pregunta No he pillado el nombre Pero bueno Agradezco igualmente Vivian la pregunta Tenemos un programa De hecho Hay otro departamento Encargado de todo Este desarrollo Tanto de consultores Como a nivel Digamos por perfiles Tenemos a distintos Compañeros Que se encargan de ello Tenemos un programa De movilidad internacional Para todos estos Como habéis visto Países en los que estamos En los cuales Pues también Se tienen en cuenta Distintos tipos De requisitos Y bueno De cara Al sitio En el que Se va a ir Y los equipos De llegada Como de salida Pero si Totalmente Hay un plan Totalmente Detrás de Alten De cara A promover Esta Tanto movilidad Internacional Como también Progresión interna Es decir Que la gente No por así decirlo En la medida de lo posible No siente que está Estancada Entonces pues bueno No es un tema fácil Porque a medida Que va creciendo Una empresa Evidentemente Las coposas Muchas veces Se complican Pero si hay Hay un equipo Importante detrás Que se encarga De todos estos temas Eduard nos pregunta Si las habilidades blandas Los soft skills Son importantes O no O si son más importantes Que las habilidades técnicas Bueno Yo creo que al final Tiene que ser un paquetito De todo esto Las habilidades soft skills Tienen que estar Es decir Es una base fundamental Como responsable De recursos humanos Pablo Imagino que a lo mejor El profesor vuestro Estará cansado De comentaros todo esto Las hard skills Son muy importantes Y hay que trabajarlas Hay que seguir Trabajando en ellas Las soft skills también Es decir Está claro Que cada uno Tiene pues Digamos Unas ciertas habilidades Un poquito más desarrolladas Y demás Pero también son cosas Que se van entrenando Entonces Son ambas partes Muy importantes Y por supuesto A trabajar Y a intentar Seguir trabajando Y desarrollar Yo creo que A veces Cuando enseñamos Cómo se llevan a cabo O se desarrollan Los procesos De adquisición Del talento Y la combinación De las técnicas Entrevistas Evaluaciones Etcétera Etcétera Damos la impresión De que es un patrón Que se sigue Ciegamente Hasta llegar A un resultado Entre comillas Deseado Y siempre nos cuesta mucho Y yo Pero yo lo cuento Por mi experiencia De que uno Refina su intuición Y este Porque efectivamente No somos los únicos Participantes Del proceso Aunque seamos Los grandes responsables Desde el punto de vista De cómo se lleva a cabo Y tú has hecho Una observación Que es muy buena Sobre quién toma Las decisiones Las decisiones Las toma Quien las tiene que tomar ¿Ok? Efectivamente Nosotros lo que le vamos a ofrecer Es efectivamente El conjunto Y yo creo que la combinación Entre lo de Hard skills Soft skills Efectivamente Uno En la medida En que va teniendo Esas vivencias En los procesos Se va dando cuenta De que efectivamente No es una mezcla perfecta Sino que va a ser Una combinación Que depende De momentos Y circunstancias Que dependerá De el grupo En el que El candidato O la candidata Ha venido De que dependerá Del momento Por ejemplo Negocio Que tiene la unidad Que nos está requiriendo Este A la persona Que requiere cubrir La posición Es decir Y yo lo digo siempre Hay unas soft skills Que debemos tener claras Que son prácticamente Ya universales Trabajo en equipo Este Ética Etcétera Etcétera Pero hay Otras que tienen Mucho que ver Con la cultura De la organización Y nosotros Tenemos que hacernos Y preguntarnos Si nosotros Encajamos ahí Porque evidentemente A veces Por ejemplo El mundo De la El mundo Del Del business manager Es un mundo Duro Desde el punto de vista De que para la organización Hay metas Que se tienen que alcanzar Y que se esperan alcanzar De una determinada manera Entonces Aunque parezca Porque yo lo que quiero Es que evitemos esto De que parece que Hemos idealizado El momento Soft skills Y bueno Somos todos Nos queremos Y hacemos cosas buenas Y demás Pero no debemos olvidar De que estamos Con nuestra misión Como Trabajadores Y trabajadoras Y que efectivamente Tenemos que seguir Las pautas Que nos marca Que hay reglas Que cumplir Que a veces No nos gustan Entonces Esa línea Esa línea Hay que ser realistas ¿No? Totalmente Totalmente de acuerdo Pablo Pero como tú lo decías antes Y yo creo que es muy importante No puedes tener miedo Si yo quiero trabajar En Alden La puerta Es una La ventana Es otra Y seguramente Habrá una chimenea Yo me tengo que proponer Sí Y también Ir adaptando Como hablo de Alden Puedo hablar De una pequeña pyme De cinco personas No lo sé Efectivamente Justo Y además que En este camino A lo mejor Es importante tener objetivos Objetivos claros Y enfocarte a los mismos Pero yo también creo Que a lo mejor En el camino Oye pues a lo mejor Tanto como cambiar el vehículo Para conseguir el objetivo Que a lo mejor Te está escapando Otra forma De intentar acercarte Y luego pues Yo recuerdo Al principio Antes de entrar en Alden También me encerré En un tipo de empresas Y al final No terminó saliendo Y apareció Alden Y al final Ha sido una empresa Que me ha permitido crecer Todo en la trayectoria Que llevo Yo a día de hoy Estoy feliz Y tengo un trabajo maravilloso Que me encanta Y disfruto día a día Entonces Hay puertas que se te cierran Y que se te tienen que cerrar Y no pasa nada Lo importante es Pues bueno No ha salido esto Tener siempre otras opciones Porque al final El objetivo no tiene que ser O por lo menos Yo como lo veo así No tiene que ser Alden O empresa X Tiene que ser Un poquito más general Que te dé más cancha Para Para posibles Efectivamente Que te dé más juego Para poder reajustar Una pregunta A propósito de la historia De Pablo Entre el momento En que una persona Supera el periodo de prueba Empieza a funcionar Como junior Y el momento En que por ejemplo Pueda ocupar una posición senior En promedio Tenéis más o menos establecido Cuánto es Sí A ver A meses, años O objetivos Que tiene que alcanzar Justo Es una Digamos que el crecimiento De Alden Lo primero que está muy enfocado A nivel Como decía Pablo En la entrevista A nivel meritocrático Es decir Se tiene muy en cuenta La consecución De los objetivos Y que poco a poco Se vayan cumpliendo Con los objetivos Que se van marcando A nivel de equipo A nivel de clúster Y a nivel de Bueno En tus objetivos Del día a día Tus KPIs Entonces Se tiene muy en cuenta Como decía Pablo A nivel meritocrático Luego también es cierto Que depende De lo que te rodee Es decir De la situación Y del momento concreto De digamos La línea de negocio En la que tú te encuentres Y que se permita Se dé esta opción Y luego sí que es cierto Que nosotros tenemos Una especie de revisión Cada X meses Con cada uno De nuestros managers En función de Si se han alcanzado Los objetivos No Te ves si hay Este salto A la siguiente categoría O no Entonces Hay una constante Digamos Evaluación Que nos permite Ver el progreso De nuestros managers Y en función de ello Se toman decisiones Muy en cuenta Si tienen los números Evidentemente También otros aspectos Y comentabas Cuánto tiempo Puede tardar una carrera Pues va a depender Mucho de las situaciones Pero a lo mejor En un año Año y medio Se puede ir dando Ciertos saltos Evidentemente Los últimos saltos Van a depender Cada vez De otros De otros aspectos Pero puede ser Digamos esto Una carrera Es una carrera Que bien planteada Se hace Sostenida Además eso Estimula Al talento Porque lo pone Frente a retos Y sobre todo A consecuencias positivas Que refuerzan Pues esa postura Hay una pregunta Muy interesante Que nos dice Que la persona Que la escribe No puso su nombre Perdón por no Nombrarte Sabes que yo soy De recursos humanos Y me encantan los nombres Soy estudiante Del máster De customer experience Justamente hablando Sobre el tema De la cultura Estoy convencido De que debe existir Un factor común Basado en principios Éticos y morales Pero mi duda es ¿Cómo se pueden detectar Esos valores En los prospectos A contrapar Cuando las relaciones En entrevistas Son tan cortas? Bueno al final A ver Tanto como los van a sacar Hola Eleazar Gracias Ah vale Que apuesto Gracias Justo en una entrevista Al final Tú tienes poquito tiempo Entonces Tanto como sacar A lo mejor Los valores De una persona No siempre Pues se puede llegar A ello ¿No? Pero bueno Al final Cada uno de los entrevistadores Tiene un poco su manera Para intentar identificar Quién es la persona Que mejor encaja A nivel Como decimos De equipo A nivel de valores También por supuesto A tener en cuenta Y otro tipo De cada Ya digo Entrevistador Tiene un poco Su ranking De cosas importantes De cara Al inicio de una entrevista Yo siempre Intento ponerme Una serie de dudas O cosas que quiero resolver O quiero ver de cara A un perfil Y también tengo muy en cuenta La posición Y bueno Se intenta Evidentemente No se tiene mucho tiempo En una entrevista Pero se intenta Aún acercar No Y sobre todo Porque además Nosotros tenemos El candidato O candidata Nos ha dejado Su currículum Vite Nos ha dejado Su carta de presentación Ha tenido Una o dos O tres entrevistas Ha tenido Una serie de pruebas Es decir No es solamente Que Hacemos como si fuera Y yo quiero Dejarlo claro No es que los De recursos humanos Vamos haciendo Como una lista De cheques Lo tiene No lo tiene No, claro Es decir Es un poco Es un poco La línea De que efectivamente Lo que queremos ver Es la consistencia Aquello que efectivamente Vemos que es común Que es característico Y de alguna manera Y que evidentemente También porque Y yo creo que es muy importante Lo que has hecho Al final Sobre cómo preparar La entrevista Y demás Porque La gente va preparada En su mayoría Este se lo Como decimos en España Se lo curra Es decir Se lo prepara Y entonces efectivamente Sabe exactamente Que no se trata De decir Sino se trata De demostrar Sí Y efectivamente ¿Por qué? Porque lo otro Sería engañar Y Ni a las empresas Les interesa Ni tampoco A los propios candidatos Eso es Porque sería Engañar Engañar a la empresa ¿Cuánto puede durar? Media hora Es decir Para eso Para eso existen Además los periodos De prueba Yo sé que te estoy Entreteniendo más De la cuenta Pero Este Me encantaría Hacer Que nos hagas la referencia Porque De alguna manera En el ciclo De desarrollo Que ustedes tienen Planteado No solamente Está El trabajo Per se Sino también El ajuste A la cultura Organizacional Y las diversas Opciones Que le das Al trabajador De involucrarse Bien en actividades Relacionadas Con el bienestar Físico Bien en actividades De responsabilidad Social Un poco En esa línea ¿Cómo ¿Cómo habéis Logrado Integrar A todas Estas partes Y de que De alguna manera Esto Os esté Funcionando Al final Es un trabajo Constante Es decir Está logrado Se está logrando Estamos en ello Al final Es una tarea Muy importante Sobre todo De comunicación Interna Y de transparencia Intentar Animar Reflejar Hacer conscientes A todos De los planes Que tenemos Aquí dentro Es una tarea Que muchas veces Es complicada Y además Que muchas veces Cada uno de nosotros Estamos muy centrados En sacar día a día Adelante Nuestro trabajo A lo mejor Y ciertas cosas Y es un correo De comunicación Internet A lo mejor No lo haces Tanta casa Entonces ¿Cómo hacer Que esto Cobre más importancia Y demás? Son temas Muy interesantes Y que bueno Como te digo Se está trabajando En ellos Yo creo que a día de hoy Todavía tenemos Mucho trabajo Por delante Estamos como te digo Poco a poco En ello Y avanzando Y siempre Se intentan Distintas técnicas Y distintas cosas Pero bueno También hay Hay un equipo Maravilloso Detrás Que se encarga De ello Y que está Está trabajando Duro en ello Karen nos pregunta Vamos a ir a hacer Estas dos últimas Porque tenemos Que cerrar la sesión Fenomenal Vale Un día ¿Qué nos aconseja Lidiar ¿Qué nos aconseja Lidiar con la falta De experiencia Que tenemos? Ya que buscamos Trabajos Y por la falta De experiencia No encontramos Es decir El eterno profesional Que no ha tenido Experiencia Y que siente Que entre comillas Este Pues no juega En la misma liga Que la persona Que ya ha tenido Experiencia profesional Claro Sí, sí, sí La falta de experiencia Es que es Y yo Que estoy también Muy metida En temas de LinkedIn Estoy muy consciente Muy consciente Muy atenta De las preocupaciones De la gente Que voy leyendo Y demás Y es uno de los temas Más recurrentes La falta de experiencia Pues desde mi humilde De experiencia Que te diría Pues tener paciencia Yo tuve que hacer Cuatro prácticas Dos de ellas No remuneradas Hasta Poder entrar En alter Y seguir adelante Entonces Pues bueno Te diría Como consejo Paciencia Y seguir intentándolo Y no perder Digamos un poco La tenacidad De seguir intentándolo Y poco a poco Al final Sobre todo Porque hay veces Que hay que empezar Una cosa que es muy importante Para los Para los profesionales Que tienen Que creen Que no tienen experiencia ¿Vale? Lo primero Nunca te postules Para un puesto Donde cinco más años Es una condición Es decir Si te lo están diciendo En el aviso Es porque es importante Entonces Para no quedar Descartado En la primera ronda Evitarlo Y en la segunda Haz la referencia A eso Y sobre todo Si tienes experiencia Has estado En la universidad Has trabajado En proyectos Entonces Habla de esas cosas De alguna manera Pues efectivamente Te ayudan No será la primera vez Que ustedes Han recibido A alguien Que dice Me he puesto O me he inscrito En esta candidatura Porque me encantaría Saber un poco más Sobre lo que es esto Del business manager Ayer me llama la atención Y cuando efectivamente Se lo vas contando De alguna manera Te dice Pues sí Entonces Hay gente Te dice No, yo no quiero vender O yo no Esta parte me encantaría Esta parte me encanta menos Es decir Estas son cosas Que son reales La última pregunta dice ¿Qué opinas De los nuevos métodos? Esta es Jennifer ¿Qué opina De los nuevos métodos De las empresas Que inscribirse O aplicar A una posición En un sitio web Y nunca reciben Retroalimentación real Porque te descartan Como candidato O te envían Una respuesta Eso limita mucho El poder Para proyectar Tus talentos reales Claro, sí Totalmente Y aquí viene Esta parte de frustración De repente Pues hacer Como os digo A lo mejor Seguís los consejos Que os he dado De hacer este proceso De investigación Y luego Tener en tu bandeja De entrada Diez correos automáticos De empresas Que a lo mejor No Uno No siempre es así A veces Os enviar un correo automático Y realmente Estos currículum Se leen Os lo digo Porque Alten Para Selección Manager El correo que tenemos Enviamos un correo automático Pero luego yo Me encargo de ver Todos los correos Y de verificar Uno a uno Todos los currículum O sea Esto es real Entonces hay veces Que pensamos Que realmente No hay nadie Detrás de un correo automático Pero realmente Se verifican Paciencia Y evidentemente Pues bueno Cada una de las empresas Pues intenta hacerlo Lo mejor que puede Yo intento confiar en ello También es verdad Que el nivel De solicitudes Que a veces llegan Es muy amplio Pero por supuesto Hay que dar respuesta A todas estas solicitudes Entonces Sí que sé Que hay muchas empresas Que quizás Tienen que seguir trabajando En ello Porque me parece Algo fundamental Trabajar en toda la parte De employer branding Toda la parte De cuidar A estos potenciales Candidatos O que a lo mejor No llegan a ser Personas que están Dentro de la empresa Pero es que al final Este contacto Que han tenido con Alten Se han tenido Una mala experiencia Ya van a estar Hablando mal De esta empresa O sea Es que es fundamental Tener cuidado Con esto No solo a nivel de Alten Sino porque Realmente refleja Mucho Qué tipo de valores Tiene una empresa Cómo cuidan A potenciales Trabajadores Y sobre todo Cuando tú eres O te enorgulleces De tener Ser un Tom Ployer O ser un Glespe Esto 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 es probablemente Una Una observación Que hay que hacerle A los profesionales De la propia área De recursos humanos Es decir Pero También hay que decirlo Es que En países Como España O en Francia O en Italia O en Alemania O en una hora La primera hora De la oferta publicada Ahí pueden Pueden llegar A ver Mil Justos Sí, sí Efectivamente Efectivamente Y ojo Me consta Porque eso es común En todos los profesionales Todos Se leen No se deja de leer Ningún Currículo Ni ninguna solicitud Y evidentemente Lo que Tenemos que ser Es coherente Si decimos Que nos importan Las personas Pues evidentemente Bienvenidas Hacen estas críticas Porque efectivamente Lo que tenemos Es que buscar Es esta alternativa No sé No sé si es vuestro El caso Con las experiencias En las entrevistas Virtuales Como Usando Por ejemplo Una herramienta Como Zoom Hace un año Y medio La inmensa mayoría La mayoría de nosotros No nos dedicábamos Entre comillas A hacer entrevistas Virtuales Y se ha convertido En una necesidad Y hemos mejorado En ese año Hemos mejorado Sí, sí Y a través de estas herramientas Es intentar mejorar Evidentemente Hay veces que Se te puede escapar Un mensaje O se te puede escapar algo Pero Esta idea De intentar transmitir Todo el feedback Sobre todo A la gente Que está mostrando Este interés En la empresa Muchas veces Intentan Muchas veces Es verdad que A lo mejor Esta ola De todas estas personas Es complicada Responderlos todos Al tiempo Por eso Se utilizan Estos correos automáticos Pero Yo por así decirlo En nuestro departamento Después de este Correo automático Que os llega Selección.manager Arroba.alte.es Se revisan Estos currículums Entonces Bueno Yo os puedo hablar De lo que Nosotros trabajamos Y demás Vale Bueno Tenemos que terminar Nos hizo René Una entrevista Que dice Una pregunta Muy sencilla Si cuando tenemos Entrevistas virtuales Y hay problemas Entre comillas De conexión técnica Si prevalece más Lo técnico Que lo del contenido Pues mira Yo vamos Me he llegado a inventar Mil formas Al final Desde cambiar La entrevista A otro lado Hasta pues bueno Cuando se quiere Se busca la manera De que dos personas Se comuniquen La pregunta De Jenny Que me parece interesante ¿El inglés Para vosotros Es indispensable ¿O es una alta Recomendación? No Es indispensable A nivel De departamentos Transversales A lo mejor No en todos Los departamentos Pero si a nivel De los managers Porque Y esto quizás No lo he explicado Se me ha olvidado Mucha de la formación Que nuestros managers Reciben Es a nivel internacional De hecho Nosotros tenemos El famoso Amplify En el cual Digamos Tenían un viaje Todos los managers Recién incorporados Que iban a Bélgica Y se les formaba Durante una semana Esta formación Se sigue haciendo Pero por videollamada Entonces Es fundamental Que estas personas Tengan un mínimo Por eso hablaba De un mínimo De un B2 Para que durante Esta semana Sean capaces De comunicarse Con todos sus compañeros A nivel internacional De recibir esta formación Y de participar en ella Perfecto Bueno Jenny Ya sabes Tienes que aprender Inglés Sí, sí, sí Esto sí que Animo a todo el mundo A qué correo Te tienen que mandar El currículum Vale Esto lo tenía por aquí Lo voy a asegurar De todas formas Porque os lo estoy Diciendo de memoria Pero es Seleccion.manager.alten.es Bueno chicos Chicas Ya lo tenéis Ya sabéis Que Estas actividades Tienen que cesar Desde el punto de vista Formal Porque Evidentemente Hay muchas cosas Que hacer Pero Está en cada uno Por mi parte Cualquier cosa Que necesitéis Me lo trasladáis Tenéis mi correo Electrónico Y yo se lo Hago llegar A Alten En general Y a Laura En particular Laura Mil gracias A vosotros Por habernos Presentado A la empresa Por habernos Dado Todos estos tips A Jocelyn A Jocelyn Que si lo puedes Repetir El correo Sin problema Seleccion Con dos c's Ya sabéis .manager.alten.es .manager.alten.es Lo que estoy escribiendo En el chat ¿Ok? ¿Así? Perfecto Eso es Ah bueno La tilde De la O No va No va Pero creo que Aún así Se puede enviar Pablo Agradeceros a vosotros La oportunidad De este ratito Tan agradable Esta es una Mi compañero Javier de Nova Director de Atención Al alumno Organiza estas actividades Pues efectivamente Nosotros somos Muy muy Este Ávidos Estamos ávidos De conocer empresas Y de conocer la experiencia Ya yo os conocía Porque entre comillas Vos sois una de mis empresas En mis materias Tienen que revisar Los alumnos Para ver Ah mira Las prácticas de recursos humanos Cuando me dijo Javi Que vení ahí Pues me alegró muchísimo Que bueno Y sobre todo Porque ha sido un gusto De mi parte igual Igual Lo que necesites De nuestra parte Y por mi parte igual Conservar la salud Muy importante Sí, sí Que todos se cuiden mucho Y que sigan participando A este tipo de eventos Que siempre salen cosas Muy importantes Muy interesantes Y Miriam Gracias por darnos apoyo Esta sesión se está grabando Y después va a estar disponible Para ustedes ¿Vale? Buenos días Buenas tardes a todos Y nos vemos en la próxima Gracias Laura Chao Igualmente Chao a todos